Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros en este miércoles mitad de semana. Miren y cuento esta historia, un psicólogo denunció robo de identidad y extorsión. ¿Sabe por qué? Por parte de números extranjeros. Tres de cada cien extorsiones en el país son denunciadas ante las autoridades. De enero a abril del presente año se registraron 31 víctimas de extorsión al día, representando un aumento del 8.3% con respecto al año pasado. Claro, es una usurpación de identidad. Recientemente en las últimas semanas he estado recibiendo mensajes de números de Colombia en donde se oferta supuestamente una vacante de empleo y muestran una credencial con mi foto y con mi nombre, haciéndose pasar como por un director de recursos humanos. Entonces he estado recibiendo constantes mensajes de personas que supuestamente me alertan de que se está haciendo uso de mi nombre. Pero en estos últimos días ya recibí mensajes de un par de personas en donde dicen que ya depositaron dinero y me están exigiendo a mí que yo les regrese esa cantidad que supuestamente invirtieron. Enterándome por ahí en internet y con otros testimonios, pues es un modus operandi que cometen para lograr extorsionar a las personas y cometer fraude. Gregorio Camacho, víctima de robo de identidad y extorsión, comenta que esta situación comenzó hace tres semanas, en las que no piden directamente una cantidad de dinero. O sea, ellos quieren que entablemos una conversación vía telefónica, porque supongo que quieren amedrentar de alguna manera. Yo me he negado a todo esto. De hecho, con la policía cibernética y con la fiscalía, el día que fui a poner mi denuncia, ellos me sugirieron no establecer ningún tipo de contacto con estas personas y remitirme únicamente al tema de la denuncia. Informó que acudió a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, donde lo instruyeron y se levantó un oficio de atención por su plantación de identidad, para que la policía cibernética pueda realizar la investigación correspondiente, ya que ellos se encargan de estos tipos de delitos. No, de empezarte a acercar de alguna manera hasta llegar a cometer el delito. Puedo suponer que es más por eso, porque de la noche a la mañana empiezan a escribir números y de repente alguien dice, ¿sabes qué? Yo sí deposité y quiero mi dinero de vuelta. Gregorio exhorta a la población que sufra delitos de usurpación de identidad y extorsión a tomarse el tiempo de denunciarlos, ya que de no hacerlo, pueden salir afectados por delitos que se realicen en su nombre. Pero sí me preocupa en el sentido de que están citando a las personas, es decir, están citando más que nada a mujeres. Les dicen que hay una vacante, que depositen y que acudan a cierto lugar. Entonces, ya no sabemos de qué se pueda tratar, que puede ser un delito más grave el que se pueda estar cometiendo, o el que se busque cometer. De una u otra manera, las personas deben de estar atentas, pues a siempre dejar en claro cuál es su función. Yo reitero, yo no oferto trabajos, no soy una bolsa de trabajo, no oferto vacantes. Mi labor es atención psicológica y son las personas que vienen y ejercen su pago una vez que reciben su consulta. No es antes, no se les pide ningún tipo de garantía, ni esto es un puesto de trabajo al que puedan aspirar. Con imágenes de Pedro Nobles, informo para Noti 13, Julio Huerta. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo también cuando aceptamos o recibimos llamadas. Si vemos que no conocemos el número, automáticamente debemos colgar ahí para protección y prevención.